Hola, Lisa. Creo que fue un poco duro el movimiento del anuario. Pero fue una lección, ¿no? Es importante ser tú misma. Sé perfectamente quién soy. Soy hermana de un infeliz, envidioso y miserable gusano. Me quitaste a mis únicos amigos. Arruinaste mi vida. Piren, niños. Hoy hay feria en el pueblo. ¡Uy, súper! ¡Una feria! ¡Basta, niños! No me hagan llamar al vigilar. ¡Mira, Lisa! ¡Ahí estaba un amigo! ¡Oye! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Auxilio!